¿Qué es la prueba preconstituida? En el proceso penal ordinario nosotros observamos allí cuatro fases, pero la fase preparatoria es la fase de investigación y producto de esa fase de investigación es que el fiscal o la defensa puede promover de manera oportuna sus medios de prueba. En consecuencia, el tema de la prueba preconstituida en el contexto de un proceso como el penal resulta sumamente distintivo a su esencia con relación al proceso civil. ¿Y qué significado tiene ese tema de la prueba preconstituida? Fíjense, ¿cómo podemos nosotros crear o procurar una prueba preconstituida antes de la iniciación del proceso penal? Resulta algo sumamente complicado, porque si nos vamos al tema de la prueba anticipada, pues ella nace dentro del mismo proceso penal. Pero, ¿qué podríamos nosotros considerar como prueba preconstituida a los efectos del proceso penal? Un ejemplo, una persona adquiere un vehículo a través de la firma de un documento notariado, una compra-venta autenticada ante la autoridad que da fe pública del acto. Ese documento tiene fuerza probatoria porque ha sido un acto materializado ante una autoridad que da fe pública del acto y certifica exactamente la compra y la venta de ese vehículo. Es decir, ese documento existe y nace antes de imaginar un proceso penal que para ese momento de suscripción pues no resulta ni siquiera pensable. Pero en el desarrollo de la vida se produce una eventualidad y resulta que una persona despoja a otra del vehículo. Entonces, ¿cómo aprobar dentro de la fase preparatoria, cómo acreditar dentro de la fase preparatoria, ese reclamo o ese legítimo derecho que tiene el propietario del vehículo? A través del documento notariado que fue otorgado ante una autoridad que da fe pública del acto de compra. Allí podríamos nosotros considerar la existencia de una prueba preconstituida porque nace antes de la existencia del proceso penal. Igual podría ocurrir en un proceso de partición amistosa de bienes que es homologado en la jurisdicción civil por un tribunal de primera instancia en lo civil. Existe el documento y resulta que hacen la partición amistosa y luego fraudulentamente una de las partes pretende disponer pues de un bien que le pertenece a otro en razón a la partición amistosa que ha sido debidamente registrada. Entonces, fíjense cómo allí también podría hacer uso de ese documento que está acreditado de fe pública para aprobar en el desarrollo de un proceso penal el acto jurídico de la partición amistosa. Entonces, allí nosotros sí podríamos entrar a considerar la existencia de la prueba preconstituida para un venidero proceso penal. Esos son los ejemplos que yo coloco en este caso para poder aclarar bien el punto. Porque cualquier prueba que pretenda fijarse como preconstituida bajo esa denunciación dentro del mismo proceso penal no tiene ese carácter de preconstituida porque se produce en el desarrollo del mismo proceso. Y aquí me refiero yo a la prueba anticipada a modo de distinguir la una con la otra porque hay personas que tienden a confundir la prueba preconstituida con la prueba anticipada. El fundamento normativo de nuestra prueba anticipada está en el artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal. Y vamos a repasar ese artículo, por favor, tengan el código a la mano para poder cumplir con ese paseo literal que siempre hacemos en nuestras actividades académicas. El artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal dice, prueba anticipada. Cuando sea necesario practicar un reconocimiento, una inspección o experticia que por su naturaleza y características deban ser reconocidos o considerados como actos definitivos e irreproducibles, o cuando deba recibirse una declaración que por algún obstáculo difícil de superar se presuma que no podrá hacerse durante el juicio, el Ministerio Público o cualquiera de las partes podrá requerir al juez de control que lo realice. Si el obstáculo no existiera para la fecha del debate, la persona deberá concurrir a prestar su declaración. El juez practicará el acto si lo considera admisible citando a todas las partes, incluyendo a la víctima, aunque no se hubiera querellado, quienes tendrán derecho de asistir con las facultades y obligaciones previstas en este código. En caso de no haber sido individualizado el imputado, se citará para que concurra a la práctica de la prueba anticipada a un defensor público. Entonces, revisemos esa disposición. La prueba anticipada ciertamente sí se produce dentro de un proceso penal, a diferencia de la prueba preconstituida. Fijemos ahí esa diferenciación. La preconstituida preexiste antes del proceso penal y la anticipada nace dentro del proceso penal. Es decir, que no podemos decir que la prueba anticipada es una prueba preconstituida porque no es extra proceso, nace dentro del proceso penal. Y es aquella que se practica exactamente en la oportunidad anterior al juicio oral y público, ante el temor de que esa fuente de prueba se pueda perder. Y luego resulte imposible poderla incorporar al proceso. Normalmente esto se hace o se utiliza esta modalidad probatoria a la luz del artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal, en aquellos casos donde la fuente de prueba humana, entiéndase el testigo o la víctima o el experto o el sujeto procesal, llámese funcionario policial actuante, pueda estar sufriendo alguna enfermedad difícil de superar y resulte luego un riesgo para el propio tema de la administración de justicia poder practicar ese medio de prueba en el desarrollo del juicio. Y si hace necesario, recabarlo de manera anticipada. Igual puede ocurrir con los casos de las personas que son transeúntes, que están de puente transitorio por nuestro país y en ese trajinar tienen una vivencia criminal o han observado algún hecho criminal y su testimonio resulta relevante. En esos casos, igualito, habría que practicar esa prueba anticipada a los efectos de poder asegurar el relato a través del documento que la recoge en el desarrollo del juicio, para el debate en el desarrollo del juicio oral y público. También en Venezuela, en relación a este tema de la prueba anticipada, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el año 2013, dictó una decisión de carácter vinculante que obliga a los operadores de justicia, especialmente al fiscal del Ministerio Público, a tener que recabar el testimonio de las niñas, niños o adolescentes, cuando éstos sean víctimas o testigos, a través de la prueba anticipada durante la fase de investigación, a fin de evitar su revictimización en el contexto del escenario del juicio oral y público. Entonces, fíjense que la prueba anticipada trata de una institución conveniente y su consagración, como dije antes, está prevista en el artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal. La prueba anticipada será prueba siempre y cuando haya sido captada con las garantías constitucionales, entiéndase aquí que no se materialicen actos que conduzcan a la indefensión del imputado. La práctica de esa prueba normalmente se produce, mejor dicho, la realización de esa prueba, el relato del testimonio, pues, de esa fuente de prueba, normalmente se produce en la fase preparatoria, ¿ante quién? Ante el juez de control de garantías. ¿Quiénes concurren a ese acto procesal? El imputado, la víctima de querer estar, el fiscal del Ministerio Público, el abogado defensor y está presente el juez de control a fin de observar y dirigir la captación de esa modalidad probatoria. Tenemos también otra institución que se denomina la prueba trasladada. ¿Qué debemos comprender nosotros por prueba trasladada? Es aquella prueba que se ha practicado o que ha sido admitida en otro proceso ajeno al que la está pidiendo o requiriendo y que es presentada normalmente a través de una copia auténtica o mediante a veces inclusive el desglose del original siempre y cuando la legalidad lo permita. Ello bien podría ocurrir, pues, con aquellas pruebas practicadas en otros procesos y que resultan útiles, idóneas y necesarias para el proceso que se está ventilando y que hace que sea reclamada. Entonces, podría ocurrir, como señale antes, sobre pruebas practicadas en procesos entre las mismas partes o entre partes distintas, pero que en razón a la pertinencia, idoneidad y utilidad requiere su traslado a el proceso que lo está requiriendo. Aquí hay que revisar un aspecto fundamental, más allá del simple traslado. Hay que evaluar un aspecto propio de la licitud y la legalidad. La licitud en la obtención de esa prueba trasladada y la legalidad en su incorporación al proceso en el que fue trasladada, en el que proceso en el que fue inicialmente practicada a fin de considerar la viabilidad del traslado. Porque si se trata de una prueba sujeta a reglas de exclusión, entiéndase, ilicitud e ilegalidad, y más allá de eso, ha sido considerada en el otro tribunal o en el otro proceso, pues el juez del caso en el que ha sido ofertada esa prueba trasladada tendrá que evaluar esos aspectos propios de la licitud y de la legalidad a fin de no reafirmar conceptos contrarios a lo pautado en el artículo 49, numeral primero de la Constitución, que indica que toda prueba obtenida con violación al debido proceso es nula. De allí que es importante que el juez que va a recibir esa prueba trasladada se ocupe también y se preocupe por garantizar el principio de licitud y de legalidad de la prueba. Vamos a entrar ahora a referir un tema también de suma importancia como lo es el tema del objeto de la prueba. Hay un conjunto de variadas definiciones sobre el objeto de la prueba y hay unas posturas muy importantes que yo he fijado en el material de apoyo que ustedes tienen en el aula. Allí encontramos la teoría clásica que fija en su desarrollo teórico que el objeto de la prueba lo constituyen los hechos, es decir, los sucesos que acontecen en la realidad y que son introducidas por las partes al proceso judicial o al proceso, en este caso, al proceso penal. En esa idea, Giuseppe Chiovenda, tratadista, dice que el objeto de la prueba son los hechos no admitidos y no notorios, puesto que los hechos que no pueden negarse sin tergiversaciones no exigen pruebas. Él dice, este tratadista refiere, que son los hechos no admitidos y no notorios, puesto que los hechos que no pueden negarse sin tergiversaciones no exigen pruebas. Yo considero a la luz de nuestra máxima norma, que es la Constitución, que el artículo 49 dispone el derecho humano a la prueba, que todo acto debe ser objeto de prueba, todo evento debe tolerar la actividad probatoria, más allá de que existan posturas sobre los hechos exentos de prueba, los hechos notorios, los hechos evidentes, los hechos asumidos. Bueno, los hechos asumidos tienen un tratamiento especial, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Por otra parte, tenemos una postura del tratadista colombiano, maestro Hernando de Vídez Chandilla, en el que dice que se entiende por objeto de prueba aquello sobre lo que puede recaer la prueba. ¿Y qué debemos entender sobre esta definición? Es exactamente sobre la necesidad de la prueba. Señala que lo equivalente al tema de la prueba, es decir, lo específico de cada proceso en materia probatoria, tiene relación con el proceso concreto, pues es lo que debe probarse en él. Y sobre la carga de la prueba, dispone que eso se distribuye en el interés que cada una de las partes tenga con fin a la actividad probatoria. Por otra parte, el tratadista colombiano Jairo Parra Quijano, dice que son objeto de prueba judicial las realidades susceptibles de ser probadas, sin relación con ningún proceso en particular. Es decir, él fija una postura objetiva y general. Y con esto reafirma que las realidades susceptibles a ser probadas, pues tienen que ver con las posturas y los dichos de las partes en el contexto de un proceso judicial. Sin embargo, pues también encontramos una postura distintiva a las anteriores, y está señalada por el tratadista Francesco Carneluti, quien dice que el objeto de las pruebas judiciales son las afirmaciones propias de las partes. Entonces, aquí encontramos nosotros un conjunto de decires, un conjunto de posturas, y es que la realidad del proceso penal no es otra que buscar el alcance mayor a la realidad de los hechos. Y ello ha de lograrse a través de la práctica probatoria. Y esa práctica probatoria está cargada de argumentaciones propias de las partes, de relatos de fuentes en la fase preparatoria para luego ser promovidos como medios y practicados como pruebas en la fase de juicio oral y público. Es decir, que esos hechos que se están discutiendo en el contexto de un escrito acusatorio presentado por el Ministerio Público, por la Fiscalía, son objeto del debate. Y allí juega un rol estelar los dichos de las partes, los dichos de las pruebas, el resultado de la actividad probatoria a nivel pericial, documental y testimonial. Es decir, que los decires en el contexto del desarrollo del juicio tienen fuerza a los fines de poder cotejar las realidades plasmadas en los documentos que soportan la investigación y que han sido elevados con el carácter de prueba documental para el juicio oral y público. Nosotros vamos a hablar también en esta actividad, estamos repasando puntos temáticos que son importantes para ustedes también, pero tenemos que hablar también de otros temas que tienen que ver con los hechos exentos de prueba. Hay muchas lagunas sobre estos temas propios de los hechos exentos de prueba. ¿Y qué podríamos nosotros considerar como hechos exentos de prueba? Bueno, uno se pone a analizar y qué está exento de prueba en el contexto del proceso penal. Los hechos no controvertidos. Los hechos afirmados por una parte y admitidos por la otra. Y aquí tenemos que asociarlo obligatoriamente con el propio tema de la confesión que está fijada en nuestra Carta Constitucional, artículo 49, numeral 5. Pero también más allá de la simple confesión, pues, y del dicho de la persona que dice haber cometido un delito, el Estado está en la obligación de acreditar ciertamente la vinculación, o no, de esa persona más allá de su propio decir. Y eso es un tema contenido como garantía para el ejercicio del debido proceso en el ámbito del proceso de nuestro sistema penal en Venezuela. Entonces, cuando hablamos de los hechos exentos de prueba, obligatoriamente, pues, podemos señalar que existen hechos que no requieren a lo mejor ser probados. Y ello se funda en la necesidad del concepto de justicia expedita y sin dilaciones indebidas, es decir, en aras de la celeridad y eficacia procesal. Por ejemplo, nosotros tenemos en el Código Orgánico Procesal Penal la figura de las estipulaciones. Las estipulaciones. Las estipulaciones consisten en qué? En la posibilidad en que las partes se pongan de acuerdo a fin de evitar la concurrencia de determinado medio de prueba al juicio cuando está suficientemente acreditado el hecho. Y eso permite al juez prescindir de determinado medio de prueba toda vez que está suficientemente acreditado. Ejemplo, un informe médico forense que documenta de manera exacta unas lesiones que han sido además confirmadas a través de prueba testimonial que han indicado que la persona acusada fue quien perpetró ese delito y tomando en consideración la cantidad de trabajo que tiene el funcionario al servicio del CENAMEC, pues las partes estipulan no necesaria la concurrencia de ese medio de prueba a la práctica del juicio oral y dan por consentido o dan por cierto el contenido del informe médico. Fíjese cómo allí es un tema propio de la exención, o sea, no está obligado a concurrir en este caso el médico forense a declarar porque así lo han planteado las partes. Y ello se fundamenta, como dije antes, en el concepto de justicia expedita y sin dilaciones indebidas, es decir, en aras de la celeridad y de la eficacia procesal. Ahora bien, comprendiéndose aquí en el contexto de la generalidad de las causas o de los procesos, pues no resulta necesario a veces probar hechos evidentes y normales. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿será necesario probar en este caso que la Plaza Bolívar de San Cristóbal, para quienes habitamos en la ciudad, está ubicada en la séptima avenida del centro de San Cristóbal? Es un hecho evidente, es un hecho notorio, y más allá de que no se pruebe la ubicación de la plaza, pues el juez está en cuenta a través de sus propias máximas de saber que esa plaza está ubicada allí, es decir, es un hecho evidente, es un hecho notorio. También tenemos el tema de los hechos admitidos. ¿Cuándo podríamos nosotros considerar en el ámbito del proceso penal venezolano la existencia de los hechos admitidos? Nosotros tenemos que revisar allí varios artículos. Tenemos el artículo 43 del Código Orgánico Procesal Penal, al igual que el artículo 371 y el artículo 375. Generalmente, pues la prueba tiene por objeto aclarar la existencia de hechos acerca de los cuales no hubiese conformidad de las partes, es decir, tratándose de hechos controvertidos. Y la figura que se representa en esta institución de la prueba está sujeta en el tema de las admisiones de los hechos y nuestro Código Orgánico Procesal Penal contempla esa figura a la luz del procedimiento especial por admisión de los hechos. Entonces, también aparte de manejarlo como un procedimiento especial que conduce a una condena, más allá de que la persona acusada esté admitiendo los hechos, es tarea del juez de control o del juez de juicio en el ámbito del procedimiento abreviado verificar que el escrito acusatorio cumpla con los requisitos de forma y fondo y que el elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio conduzcan ciertamente a sostener la imputación y acusación que la fiscalía está endilgándole a determinada persona. De allí que si el juez observa, más allá de la acusación, que los elementos fácticos, jurídicos y probatorios no conducen a lo señalado contra él, no está obligado el juez en aras de salvaguardar el debido proceso del justiciable a aceptar esa admisión de hechos en razón al simple acto de él querer hacerlo. No, está obligado a verificar la existencia de elementos ciertos que conduzcan a esa acusación que la fiscalía en este caso formula contra el sujeto activo del delito. Y en ese sentido yo los invito a que ustedes revisen la sentencia 487 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 4 de diciembre de 2019, en la que la Sala fijó sumamente, con suma relevancia, la posibilidad de que el juez de control pueda decretar el sobresedimiento cuando sea interpuesta la excepción prevista en el artículo 28, numeral 4, letra I, teniéndose allí en cuenta la no posibilidad de pronóstico de condena con base a los elementos señalados en la misma. Entonces, es importante que esa admisión de hechos esté debidamente soportada en elementos fácticos, jurídicos y probatorios. También tenemos dentro de esa figura las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso, exactamente la admisión de los hechos a los fines de la suspensión condicional del proceso. Cuando una persona admite los hechos a los fines de optar a una suspensión condicional del proceso y poder concluir en un periodo de tiempo de tres meses la causa a través de unas tareas comunitarias que le asigna el tribunal, es decir, unas condiciones, también podríamos ver allí representado el tema de los hechos admitidos. También tenemos los hechos presumidos legalmente. ¿Cómo entender esta parte? Hechos presumidos legalmente. Fíjese, según lo que dice el maestro Hernando Davis Echandía, dice que se trata de estos hechos en los que claramente resulta inútil la práctica de medios de prueba. ¿Por qué? Porque los hechos están reafirmados legalmente por la ley. En el contexto nuestro de venezolano, cuando hablamos de los hechos presumidos legalmente, yo los asocio exactamente con aquellos casos en los que, como dije anteriormente, el sujeto activo del delito, una vez verificada los elementos fácticos, jurídicos y probatorios, procede a admitir los hechos de manera libre y espontánea, haciendo uso de una institución procesal, como dije antes, fijada en los artículos 371 y 375 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, ahí entramos a considerar que se tratan de hechos admitidos legalmente. De allí que se adquieran el carácter de hechos presumidos en el contexto de la ley. Y es así, porque no encuentro otra forma de asociar esos hechos presumidos legalmente en el ámbito del proceso penal. Y es que es verdad porque cuando el imputado, al imputado le es advertida las fórmulas alternativas y el procedimiento por admisión de los hechos a nivel de la audiencia preliminar. Él lo hace espontáneamente ante la autoridad que da fe del acto, ante el director, en este caso, del proceso judicial, que es el juez de control, en presencia de la fiscalía, que es un garante de la constitucionalidad y de la legalidad, y en presencia del abogado defensor. Entonces, esa admisión de los hechos que se cumple allí, pues trata de hechos admitidos legalmente. Y han sido verificados tanto los requisitos de forma y fondo. Y el pronóstico de condena, pues resulta también observable a los fines de poder el juez de control acoger esa admisión de los hechos para imponer la pena correspondiente. Más allá de los conceptos que ofrezcan algunos tratadistas, es importante también tener en cuenta que, más allá de esas posturas doctrinarias que hablan de los hechos evidentes, de los hechos exentos de prueba, de los hechos presumidos legalmente, es muy importante que nosotros, como abogados en ejercicio del área penal, tengamos muy en cuenta que nuestra Constitución venezolana, en el artículo 49, numeral primero, consagra el derecho humano a la prueba, y en consecuencia, considero que el ejercicio del acto de probar a la luz de nuestra propia Carta Constitucional no puede ni debe ser coartado bajo ninguna circunstancia, siempre y cuando ese acto de probar guarde relación con aspectos de licitud, legalidad, pertinencia, idoneidad y utilidad con relación al hecho controvertido. Entonces, quería tratar estos puntos aquí porque son de importancia aclaratoria para el proceso penal, ya que son aspectos que normalmente son fijados a nivel del proceso civil, pero que requieren ser también asociados a nuestro proceso penal, que de paso se trata de un proceso garantista, un proceso garantista y lleno de formalidades, más allá de conceptualizarse el derecho a la defensa, el debido proceso, esas dos tareas deben cumplirse a la par de las exigencias de la Constitución y del Código Orgánico Procesal Penal, con asociación exacta al tema de la preclusión. Hay oportunidades procesales fijadas en el código y por ello es importante tener muy presente estos puntos señalados anteriormente. Bueno, estamos casi en la culminación de la actividad de la mañana de hoy. Yo quiero decirles a ustedes que estoy reevaluando cada una de las actividades con una lupa. Estoy revisando pausadamente cada actividad porque el interés mío es generar una dialéctica y retroalimentarnos a través de las actividades que semanalmente se han fijado en el aula. Hay puntos que no hemos podido tratar por razones de tiempo a lo mejor, pero yo les pido encarecidamente, revisen el material que está en el aula virtual. Nosotros tenemos en la unidad 4 tres actividades, dos tareas y una evaluación. Yo quiero que por favor lean el material de cada una de las unidades porque en la evaluación final van a ir puntos relacionados con unidades anteriores. Esa evaluación de la unidad 4 no es una evaluación de esa sola unidad, sino de todas las demás unidades incluyéndose esa unidad. Quisiera saber si hay alguna opinión, si hay alguna pregunta que quisieran hacer alguno de los que están presentes en el aula en este momento. Doctor, buenos días. Buenos días, doctor Sandro. ¿Cómo está? Bien, doctor. Gracias a Dios. Bueno, nada, doctor. Quería agradecerle esos conocimientos que usted comparte con nosotros. Pero básicamente en el caso, cuando usted nos hablaba de la prueba anticipada, doctor, yo quería preguntarle algo que en la práctica suele suceder allí. Por ejemplo, los delitos de extorsión me ha ocurrido como defensor donde se utiliza la prueba anticipada como un mecanismo para recibir el testimonio de la víctima en la fase preparatoria con la pretensión de no llevarlo a la fase de juicio y de alguna u otra manera genera en el defensor cierta imposibilidad de conocer todo el aparato probatorio, conocer todos los elementos probatorios que puedan llevar a un mejor interrogatorio. Entonces, la pregunta en concreto, si el despacho fiscal hace la solicitud al tribunal para acordar esa prueba anticipada, ¿qué mecanismo pudiera tener la defensa para oponerse allí a esa solicitud? Porque queda discreción del juez. El juez dice, mira, debemos acordarla porque hay un peligro de que él se... Con el solo manifestar el que pueda irse del país, ya puede acordar esa prueba. Entonces, ¿qué mecanismo pudiera tener la defensa, doctor? Bueno, buen día, doctor. Mire, claro que sí. Primero, en Venezuela se ha desnaturalizado la esencia de la prueba anticipada. Eso es lo primero que debo señalar. Se ha vuelto un relajo el tema de la prueba anticipada. Y la prueba anticipada es la excepción a la regla. Cuando nosotros revisamos la última parte del artículo 289 del COP, nos dice, en caso de haber sido... No, aquí en la penúltima. Aquí. Fíjese acá. En la primera parte dice, si el obstáculo no existiera para la fecha del debate, la persona deberá concurrir y prestar su declaración. Si la persona argumenta haber salido del país o pedirla anticipada para poder asegurar su relato en el juicio porque tiene una necesidad de salida del país, esa situación tiene que ser comprobada a través del boleto aéreo que justifique exactamente el viaje de esa persona. Y no solamente con el ticket, sino que eso tiene que ser comprobado, debe ser verificado. ¿Por qué? Porque la prueba anticipada no permite al juez de juicio una valoración y similar a la que pudiera ser a través de la práctica propia del juicio. A la luz del principio de contradicción, de la inmediación, donde pueda apreciar aspectos fisiológicos y fisonómicos en las respuestas que otorgue el testigo o la víctima en el desarrollo del juicio. Además de aplicar otras propias técnicas de la psicología para el testimonio y la programación del lenguaje. En este caso, ¿qué habría que hacer? Primero, exigirle en función al principio de legalidad al juez de control que respete las exigencias de posibilidades de la prueba anticipada. Y que si la persona, más allá de hacerla, de tomarla o de realizarla, el juez de control, si la persona, según los movimientos migratorios, está presente en Venezuela, obligarla a concurrir al debate oral y público porque esa es una de las exigencias que exige esta prueba anticipada. Porque aquí hay que tomar en consideración el elemento del debido proceso, el derecho a la defensa, la opción que tiene el sujeto activo del delito a través de su defensor de hacer uso de la etapa más garantista que nos ofrece el proceso penal como es la fase de juicio donde se materializan todos los principios rectores y todos los principios que rigen la prueba en el ámbito del proceso penal. Y si eso no ocurre así y el juez traslada ese documento y le da el valor en juicio, bueno, hacer uso de los mecanismos que nos ofrece el Código Orgánico Procesal Penal para oponernos a ese tipo de actos, pudiéndose invocar nulidades o pudiéndose hacer uso de los recursos, en este caso el recurso de apelación de autos en caso de que la persona resulte condenada en esas circunstancias en quebranto del debido proceso consagrado en nuestra Constitución. No, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Feliz día para todos. Bueno, quiero despedirme de ustedes por el día de hoy. Bueno, quiero felicitarlos por haberse presentado a la clase virtual, indicarles a los que no estuvieron que, por favor, observen la clase a través del aula e invitarlos a que sigamos dinamizando e interactuando a través de las diversas actividades que hemos subido en la Cátedra de Derecho Probatorio, aquí en la Maestría de Derecho Procesal Penal. Quiero desearles a todos un feliz día y que Dios los bendiga. Gracias.